Tengo el paloma Mi hermano, ¿cómo tú estás? Tranquilo ¿En qué andas? Ahí, andando vueltas Ah, pero está heavy, estamos aquí de allá de nada Ahí voy, Raffi Raffi, toma el I-Voy Ahí voy, Raffi Ahí voy, una, dos y tres Ay, el pendejo, te lo toco La tirada es heavy Yo estoy grabando Ahí, yando, Raffi 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 ¿Cuáles son tus palabras a esta occión? un gay que estamos tirando la media para la mano ¡Ey! ¡Vaya esa funda entera ahí! ¡No puedo! Espérate ¿Es foto o qué? ¿Videos que estoy haciendo? ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Jesús Santísimo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Claro que lo estoy grabando! ¡Venga! 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 ¡Adiós flaca! ¡Megua San Jan Escote del Club! ¡Damos un chingo del agua de ese! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo! ¡Puera! 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 ¡Tú! ¡Muy! ¡Puera! ¡Ok, que yo vivo la mía! ¡Ey! Ellos cuentan con los... ¡Ey! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es palomón! y esto va para zonachocolate.com y hoy a lo último ustedes comen con que? yo como con los míos vengan para que coman con eso balsa de palomo